La muerte de una menor de 14 años, hallada en el interior de una maleta en inmediaciones de Tlatelóico, en Cuauhtémoc, ya es investigada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ-CDMX. Elementos de la policía de investigación están en la búsqueda de indicios para obtener datos con posibles testigos, y ubicar cámaras de videovigilancia que hayan registrado la identidad de los responsables. Mientras se realizaban las diligencias en la zona, la víctima fue identificada por un familiar, quien manifestó que la adolescente había sido reportada como desaparecida durante las primeras horas de hoy en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1, tras desconocerse su paradero desde las 23 horas de ayer, cuando no llegó a su domicilio en la colonia Santa María la Rivera. De ahora, la mató y escondió sus restos en bolsas. Cae otro descuartizador en Ecatepec. Los padres de Ingrid Allison había salido a visitar a su novio en Tlatelóico por la tarde, pero no regresó a su casa, por lo que denunciaron su desaparición, de acuerdo a medios de comunicación. La maleta fue encontrada en un camellón entre los edificios A y B de la unidad habitacional Nonoaico. El cuerpo estaba envuelto en varias cobijas y sábanas, cubierta de sangre, pero se desconoce exactamente cómo murió. Además, en un inmueble, ubicado enfrente de donde ocurrió el hallazgo, se presume que podrían encontrar indicios, por lo que se solicitará una orden de cateo. Como parte de las investigaciones para esclarecer este ilícito, la institución activó el protocolo para feminicidios. ¡Suscríbete al canal!